Navego por su piel, por esa mujer Voy a ser fiel, voy a ser fiel Por esa mujer, te juro que Voy a ser fiel, voy a ser fiel Me envicie de su sabor a miel Envuelto en sentimientos, son puros sentimientos Bebé, no pudimos controlarlo Envuelto en sentimientos, son puros sentimientos Bebé, fue puro placer Y volver a tocarlo en el sitio donde te encontré No pudimos controlarlo Envuelto en sentimientos, son puros sentimientos Bebé, como tú no hay otra Vente, vamos de viaje Ya no estás sola, pa' que más sabes Yo amo tu popola Mi cholo en el traje Aunque no te faje, no es aguaje Yo sigo sonriendo como colgaste De una me rescataste, de lo malo me separaste Yo en la calle hacía disparate Tú eres mi bebé sota, tú gato con botas De tanto tener sexo, termino la cama rota Devorándola toda, no sé si va a haber boda Pero yo soy su lobo y sabe que es mi loba Yo sé que te sientes igual, así también He muerto en sentimientos, son puros sentimientos Bebé, no pudimos controlarlo He muerto en sentimientos, son puros sentimientos Bebé, fue puro placer Y volver a tocarlo en el sitio donde te encontré No pudimos controlarlo He muerto en sentimientos, son puros sentimientos Bebé, como tú no hay otra Ya no caigo un metal Ya ni tengo que pensarlo Que me querían drenar Mi corazón va a recargarlo Yo que estaba vulnerable Pero ahora mismo me siento como un champion De movie tú me la entiendes Me hace falta camchan Devorándola toda, no sé si va a haber boda Pero yo soy su lobo y sabe que es mi loba Yo sé que te sientes igual, así también I remember how it meant Didn't need a second guess It's funny how life can get It takes the smile right off your face Cause the times can get tougher Feels like it's pulling you under And I can see that you struggle Just turn on the radio I will be there in stereo Honey, play it and play it on I can be the sad song when everything is going wrong Even if it's just for the night Or I can be the fast forward happily ever after Cause know that I will be by your side If you need some time, I'll take it so slow, baby You can ease your mind and play it on and on Cause I will be the sad song when everything is going wrong Mmm, we can do whatever you like Even on your darkest days Even at those lonely nights Even from a hundred miles away I will be your guy Cause whenever you need me Cause whenever you need me I promise I'll be there quickly I'll take those worries and leave them Just turn on the radio I will be there in stereo Honey, play it and play it on I can be the sad song when everything is going wrong Even if it's just for the night Even if it's just for the night Even if it's just for the night Or I can be the fast forward happily ever after Cause know that I will be by your side If you need some time, I'll take it so slow, baby You can ease your mind and play it on and on Cause I will be the sad song when everything is going wrong Mmm, we can do whatever you like We can do whatever you like Whatever you like We can do whatever, whatever Cause I can be the sad song when everything is going wrong Even if it's just for the night Or I can be the fast forward happily ever after Cause know that I will be by your side If you need some time, I'll take it so slow, baby You can ease your mind and play it on and on Cause I will be the sad song when everything is going wrong Mmm, we can do whatever you like Whatever you like We can do whatever you like Even when everything is going wrong I will be the crazy freeway I will be the crazyijeey You can do something Perfectly Theiraalous On Jean ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!